Para esto necesitamos papel reciclado o viejo, malla, tijeras, un bastidor o cuadro, toallas, engrapadora de pared, también un cuenco, agua, acrílicos, colorante vegetal y flores y hojas secas para decorar y darle un toque personal a este trabajo. Recortamos la malla y la ponemos encima del bastidor, lo engrapamos por los laterales mientras lo estiramos, es mejor irlo engrapando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, para las esquinas se doblan entre sí y se engrapa, de ahí recortamos lo sobrante, cortamos el papel en pedazos de manera que puedan ser fáciles de procesar, ya que tendremos que meter la mezcla a una licuadora o procesador, procedemos a echarle agua, por lo menos unos 4 dedos para que la mezcla nos quede consistente y homogénea. Después revolvemos para que el papel se ablande más rápido y pueda ser más fácil de meter en la licuadora. Pasados 10 minutos, metemos la mezcla a la licuadora o procesador y dejamos que el papel se asiente en el fondo. Lo procesamos hasta que quede una más espesa, de manera que se vea la pulpa del papel en la superficie, esto es importante ya que nos dará el punto en el que ya no debemos seguir procesando esta mezcla. Pasamos esta mezcla a un bowl y le echamos aproximadamente 2 tazas de agua, ya que así será mucho más fácil hacer el papel. Revolvemos un poco y seguimos echando un poco más de agua. Es momento de agregarle la mezcla acrílicos o colorante vegetal, también las hojas y las flores, como opcional puedes agregar especias o esencias naturales para que el papel se impregne de su olor. Ex Curzido Ex Curzido Ex Curzido Mix tomamos nuestro bastidor y lo sumergimos cuando lo saquemos limpiamos los bordes y le vamos quitando el agua con pequeños golpecitos cuando hayamos quitado el agua lo volteamos y con cuidado le quitamos el agua sobrante esperamos unos dos minutos en un recipiente preferiblemente de vidrio volteamos nuestra hoja puede secarse al sol o meterse al horno precalentado durante 10 minutos cada lado cuando estén secas ya están listas para usarse puedes recortar los bordes o simplemente dejarla así de igual manera funcionan tanto para pintarlas como para decoración line art o boceto ha tenido varias facetas al principio se utilizaba el carboncillo posteriormente el grafito y ahora podemos utilizar rapidógrafos minas o también lapiceros aquí hice unos ejemplos de cada uno de ellos usaremos sal cloro alcohol etílico no importa de cuál al igual que crayones de cera tampoco importa la marca el objetivo es que nos ayude también acuarelas un pincel y algo de agua no 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 Gracias por ver el video. Y bueno, aquí tenemos el resultado de cómo quedaron. Esto es un experimento muy divertido y puedes aplicarlo a tus pinturas. Para crear una obra es importante tener un boceto previo para guiarnos después y es un buen proceso para ordenar nuestras ideas. Atendiendo nuestro boceto, aplicamos las primeras capas de acuarela, delimitando nuestro espacio y nuestras sombras. Pues podemos empezar a aplicar en los fondos. Yo aquí utilicé rojo y después algunos toques de naranjados para darle más realce a la figura principal. Música Podemos agregarle detalles con lápices de colores, marcadores o corrector si no tienes lapicero en sol blanco. Es de darle tu toque personal a tu obra implementando otros materiales y así innovar tus acuarelas. Bueno, aquí tenemos el resultado pasando por la fabricación del papel, el lineart, la experimentación con texturas y los detalles finales. Espero que les haya gustado, denle like y que pasen un bonito día. Bye!